más fortalecer el comentario que usted hace, por supuesto, y mire, yo le daría un poco la vuelta para tratar de que el presidente se vaya con un poco de, digamos, de decencia, tratan de justificar que el decreto firmado obedece justamente a la ingobernabilidad y todo el proceso de entorpecimiento, según ellos, que la Asamblea generó a su gobierno, que el presidente ahora que firmó la muerte cruzada va a poder hacer lo que no hizo durante los dos años de su gobierno, pero adicionalmente, Alexis, siempre el escenario de la muerte cruzada se lo van a analizar dependiendo del prisma con el que se lo vea. Y sí, por supuesto que el presidente fracasó, fracasó como presidente porque luego de 10 años de haber hecho campaña ininterrumpida para llegar a la primera magistratura del Estado, demostró no solo incapacidad, desconocimiento de lo público, sino que se dedicó a atomizar el escuálido capital político que le quedaba. El presidente se va solo, se quedó solo, completamente solo, porque ni siquiera sus propios aliados hoy lo ven con respeto. El presidente hoy está esperando su momento para salir, por lo menos de manera medianamente decente. Pero, Alexis, la muerte cruzada representó primero el triunfo de la Constitución y de la democracia, porque yo no entiendo por dónde existe gente en la opinión pública que justifique, no estuvo bien que firmó el decreto porque nos ahorramos 33 millones y porque se van los vagos de la Asamblea. No, presidente. Usted firmó el decreto porque no tenía otra salida, porque usted fracasó, su gobierno terminó siendo un fraude democrático. Y esta, Alexis, es una oportunidad democrática para que la ciudadanía vaya a las urnas a elegir en paz, sin enfrentamientos. Es una salida justamente que el constituyente de Montecristi analizó para que se pueda generar una salida políticamente democrática y esta es la oportunidad que tiene el pueblo ecuatoriano. Guillermo Lazo se va con muchas deudas y no vamos a hablar de lo que ya no fue, porque Alexis, así intenta enviar decretos ley inconstitucionales, así nos diga que lo que no hizo en dos años lo va a poder hacer ahora, porque cual dictador suelo dice ya no tengo a la Asamblea y puedo hacer lo que me da la gana, que eso no es así, presidente, cuidadito, tenemos una oportunidad para hablar del futuro. Y yo, Alexis, la verdad, ya no quiero hablar de Lazo, porque Lazo ya se va. Hablemos de futuro, de un futuro que está en nuestras manos con la posibilidad de elegir lo correcto, de elegir a los capaces, de elegir a los que no vienen a hacer la concripción o hacer un curso de aprendizaje con lo público, porque ¿sabes lo que ha pasado, Alexis, con los fracasados gobiernos de Moreno y Lazo? Es que esta gente vino a hacer un curso y nos han hecho pasar factura a los ecuatorianos. Vinieron a ver recién cómo se administra lo público, cómo entender que el Estado no es un banco, que el Estado es lo público, es la salud de tu familia, es la educación de tus hijos, es la seguridad para poder desarrollarte de manera armónica en tus actividades. Pero nos pasó factura. ¿Y sabes por qué, Alexis? Porque también decidieron gobernar con odio. Y esa es otra cosa, Alexis, que no nos podemos, primero, no podemos, bajo ningún concepto, seguir utilizando las herramientas que utilizó la derecha más fascista que pasó por la administración pública de este país. Porque, ¿sabes una cosa? Se querían cobrar una cuenta con Correa, se querían cobrar una cuenta con líderes de la Revolución Ciudadana. Pero como lo decimos en el barrio, y lo voy a decir que no se malinterprete, cuando en el barrio tú tienes un problema con alguien, tú qué dices, mira, ven y resuélvelo conmigo, ven, vamos, hablemos, resuélvelo conmigo. Pero ¿sabes lo que pasó, Alexis? Alexis, que son tan cobardes, que se la cobraron con el pueblo. Las disputas políticas con políticos se las cobraron al pueblo. ¿Tiene el pueblo responsabilidades o tiene el pueblo que pasar factura por el odio de los políticos? No, Alexis. Por eso nosotros decidimos cambiar. Y cambiar para bien. Nosotros no tenemos odio en nuestro corazón. Nosotros tenemos un infinito amor por este país y por eso optamos por ir otra vez a elecciones. Por eso nuestro movimiento, nuestra organización política dijo los 47, sí, que estoicamente enfrentamos al poder bancario y usurero de este país. Enfrentamos al lazo. Y lazo no se va como demócrata. Lazo se va por la puerta de atrás, por un gobierno fallido y por una asamblea que para muchos, por eso digo siempre va a depender del prisma con el que se lo vea, una asamblea digna, una bancada de 47 personas que respondieron a su pueblo. Por eso tenemos hoy por hoy, Alexis, aunque muchos cuestionen, tenemos la cara limpia y nuestras manos limpias para decirle a los ecuatorianos vamos a la asamblea a hacer lo que corresponde, legislar y fiscalizar para seguir respondiendo a ese gran pueblo que necesita una asamblea digna para poder acompañarlos en este nuevo momento. Está bien, le acepto la propuesta a Paula Cabezas de no quedarnos en el pasado, hablar del futuro, pero también hablemos un poco del presente, porque yo le vi ayer en redes sociales a Paula Cabezas siendo muy crítica de lo que yo estaba comentando hace un momento en el segmento de la opinión y tiene que ver con el hostigamiento que vivió la candidata a vicepresidenta de la Alianza Avanza-Suma junto a Otto Sennel-Holzner, la señora Erika Paredes, ayer en un canal de televisión. Eso fue propiciado por ellos, pero fíjese, Paula, cómo esto termina rebotándoles en contra. Ha sido ayer la candidata de Otto. Mañana, ¿a quién más le va a tocar volver a vivir un nivel de hostigamiento como el que vimos en Televisión Nacional? Alexis, y a ese nivel de debilitamiento, y vos sabes, lo peor es que ni siquiera entiendan que ya no les cree. Ya no les cree. Porque, Alexis, luego de seis años, no solo de persecución inclemente, porque en este país metieron preso a gente sin ningún tipo de pruebas. Oiga, entiendan que en este país llegamos a niveles inusitados de persecución y violencia política. Pero adicionalmente a eso, han existido una estrategia tan bien orquestada, medios de comunicación, justicia y poder político, para aniquilarnos. Pero, oigan, si ustedes ya no entienden que ganamos elecciones seccionales con gente que persiguieron, a la que glosaron, a las que le pusieron, les volvió a ganar. Yo siempre pongo como ejemplo lo de Paola Pavón. Paola Pavón les volvió a ganar. Les ganó la primera vez y les volvió a ganar en la segunda. Tenemos la mayor representación de alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana. Nuestra organización política, a pesar de la persecución y del hastío, estamos aquí. Entonces, si no entendieron que la fórmula fracasó, ya es problema de ellos y la siguen repitiendo y consideran que hostigar gente que pasó por el gobierno del expresidente Correa, hostigar candidatos que, como usted lo ha dicho y coincidero, les pasa factura. Porque ahora el tema no somos nosotros, es todo lo que huela a Correa, todo lo que huela a la Revolución Ciudadana. Pero Alexis, la gente no es tonta. Oiga, la gente no es tonta. Y ese espacio, esos minutos que tú tienes entre las urnas y tú, es la posibilidad de enterrar tanto odio, tanta miseria, tanta ineptitud. Porque le pasaron factura a la gente y le van a seguir pasando factura a mucha gente porque creen que el problema o el cuco es Correa. Señores, tranquilos, Correa no está en la papeleta. Está en la Revolución Ciudadana. Porque fuimos capaces de sostenernos en el tiempo. Porque hoy por hoy somos una propuesta cierta. ¿Y saben por qué? Porque lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Hoy no tienen la gente con qué comparar. La gente compara, sí, con el gobierno de Correa, con el que ustedes quieren borrar. Miren, ¿qué les puedo decir? Es la verdad. En el gobierno de Correa fuimos el segundo país más seguro de la región. En el gobierno de Correa se incrementó la inversión pública a niveles incuantificables. En el gobierno de Correa los migrantes volvían, no se iban. En el gobierno de Correa teníamos la infraestructura vial más admirada de la región. Habían países que hacían reportajes sobre cómo el Ecuador había adelantado y desarrollado tanto su red vial. Hoy está destruida. En el gobierno de Correa le dimos prioridad al cambio de matriz energética. Hoy ustedes ganan plata y tienen posibilidad de recibir rentabilidad con los grandes proyectos energéticos que hizo la Revolución Ciudadana y a la cabeza de Glass, dicho sea de paso. Porque ahora también están buscando cómo generarnos animadversiones entre nuestro binomio. El machismo en su más alto nivel. ¿Qué será que Luis está capacitada? ¿Por qué Arauz va segundo? Señores, porque nosotros no ponemos vicepresidentes que vayan a vacacionar. Porque nosotros no ponemos vicepresidentes como elemento decorativo. Los vicepresidentes de la Revolución Ciudadana hacen y se han convertido en líderes históricos por transformar y eso va a ser Andrés Arauz. No se preocupen, Andrés Arauz no es el segundo de la lista. Es un equipo, un equipo a la cabeza de Luisa González. Mujer, preparada, es funcionaria pública, es ministra de Estado. Nosotros no tenemos que ir a buscar cuadros en otro lado. Nosotros en realidad creemos en la política como un ejercicio democrático que nos hemos dado el tiempo de formar cuadros políticos. Las mujeres en la Revolución Ciudadana tenemos voz propia, incidimos. No vamos a buscar, y con todo respeto, porque seguramente todas las candidatas a la vicepresidencia tienen valores y principios para estar siendo parte de los binomios. Pero no salimos a buscarlas corriendo para cumplir la norma. No, nosotros superamos la norma. Con todo respeto, el Consejo Nacional Electoral ahora puso la paridad. Para nosotros la paridad ha sido parte de nuestro ejercicio. Hoy por hoy, las provincias más importantes, en peso electoral y político, guayas y pichincha, están lideradas por líderes, mujeres, políticas de la Revolución Ciudadana. Entonces, si hemos logrado tanto en avances, ¿por qué no capitalizarlo? Porque sí, es capitalizar, poner a Luisa González como candidata a la presidencia de la República. Porque más del 50% de mujeres que en este país somos mujeres. Y somos mujeres diversas, mujeres rurales, mujeres negras, indígenas, periféricas. Hoy tenemos que hablar de la agenda de mujeres como un elemento político. Porque no es posible que en política a nosotras sí se nos... Las mujeres, vamos a trabajar para las mujeres. Como lo dijo Lazo en algún momento. Es más, ganó la presidencia engañando a las feministas. Hoy, ¿qué ha pasado? En el gobierno de Lazo, cuanto más mujeres han muerto en este país. En el gobierno de Lazo no se puso un dólar al Sistema Nacional de Protección de Víctimas de Violencia de Género. Las casas de acogida tenían que andar mendigando para poder atender a las víctimas, a los hijos de las mujeres asesinadas por femicidas. No nos olvidemos. Por eso hacemos política. Y por eso Luisa González y Andrés Arauz serán el próximo presidente y vicepresidente de este país. Yo le añadiría algo a propósito del comentario que hace Paula Cabezas con respecto al tema de las mujeres.